qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches es un blog con v en este vídeo cast sobre tendencias en este verano del 2019 por si acaso se ocurriera o ocurriese el ver este vídeo escuchar este podcast más allá de este día verías que las noticias no son tan frescas como parecen pero vamos a hacer un batiburrillo de cuatro ideas cuatro ideas frescas y lo hacemos con un croma que lo hacemos con la imagen que tengo a mi espalda que es una imagen veraniega estamos en verano como veis montar un croma y montar un estudio no es complejo no es caro no es difícil y estas son cuatro noticias que seguro a buen seguro que te van a llamar la atención hablamos de google de twitter ya sé que no hablo mucho de twitter y de facebook son novedades en cuanto a marketing en este bloque en este vídeo cast sobre novedades pues de su tema que mi nombre es con joven wall llevo desde el 88 de marketing y estoy aquí pues para contar cosas tendencias y para contar cómo se hacen cosas de marketing sabes que mi curso está en plan de enfoque punto es donde te enseñaré a realizar tu plan de enfoque hoja de ruta hoja de enfocada a marketing de tu empresa o tu proyecto bienvenidos vamos a hablar de tendencias en este capítulo de hoy aquí estamos empezamos con una noticia que a mí me ha llamado la atención aunque es verdad que hace tiempo ya se sabía y es que las emociones se notan y se puede saber incluso en el momento en el cual una persona se está enamorando se va a divorciar o está a punto incluso de suicidarse a sus emociones se les ve el plumero en twitter según estudios que se basan en twitter para conocer estas emociones de los usuarios y extraer acontecimientos me llama la atención que esta red que siempre está moribunda vaya a cerrar un acuerdo con samsung para el nuevo modelo él creo que es el mate 10 pero bueno hay que hay que hay que estar siempre así no pendiente de sobrevivir a las tendencias en cuanto a redes sociales y en cuanto a marketing que no son pocas como vivimos en un mundo tan cambiante pues hombre pues habrá que coger ideas de todo este tema no en un estudio del 2017 hablando de este tema de la universidad de bristol gran bretaña realizó 800 twist y en el año pasado concretamente hizo un estudio sobre esto el gobierno mexicano y este gobierno había además dicho que había desarrollado una herramienta que permitía interpretar la emotividad que subyacen los mensajes que se publican en twitter es una información que aparece en marketing directo puntocom a mí me ha llamado la atención pero vamos a ver qué es lo que dice porque realmente hace tiempo que se habla de cómo lo hablamos que decimos cuando lo decimos si lo hacemos de manera asidua implica que tenemos un determinado comportamiento unos determinados formas esto es fantástico marketing porque sabemos el momento en el cual una persona además de tener la necesidad tiene el interés nosotros incidimos y atacamos es para que hagan clic o compren así de triste pero en nuestro caso así de bueno diego redolar afirma el artículo neurocientífico y profesor de los estudios de ciencia la salud de la uoc dice que un tuit puede reflejar el estado de ánimo pero no hasta el punto de poder decir cómo se siente alguien en función de lo que escribe pero conocer el estado de ánimo es muy complicado y a veces las redes sí que es verdad que nos permiten esta esta capacidad no los estudios tienen alguna limitación pero nos podría dar una idea este está esta forma de ver a través de un tuit cómo está de caliente un prospecto hoy qué situación sentimental se encuentra podríamos saber el momento exacto el cual esa persona tiene interés en comprar se afirma que concretamente las redes influyen en el estado de ánimo y la psiquiatría y la psicología analizan estas influencias últimamente pero podría ser que en un estado de la población muy concreto y también se puede identificar los riesgos que comportan concretamente el saber que una persona puede o no tener un determinado estado de ánimo conviene recordar que twitter es una red muy visceral muy impulsiva y que puede ser que a pesar de que efectivamente pueda detectar nuestros sentimientos como dice ese estudio de la universidad de bristol no está en el gobierno mexicano pues sea de un calentón más noticias en facebook facebook va a pagar a los grandes medios por publicar su contenido según cnbc facebook va a lanzar una sección de noticias dentro de la red social y está negociando ya con medios de comunicación en eeuu de momento puede significar eso incluso que sea una salvación para muchos medios de comunicación puesto que esto implica al final tener más visitas más visitas más ventas en medios porque las visitas más publicidad en eso se basan por eso se está muriendo porque no tienen visitas compulsadas las están perdiendo y su publicidad es muy 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 cara como para sobrevivir a una a un céntimo por visualización que compite hoy mismo por ejemplo con con youtube la idea es que la compañía facebook pagaría hasta 3 millones de dólares a cada medio por la licencia anual de encabezados y una vista previa de los artículos las noticias de facebook se alojarían en una pestaña especial a la que podrán acceder los usuarios de la red social según el wall street journal los medios podrán ofrecer el contenido completo dentro de la red social u optar sólo por el encabezado y un pequeño resumen que después enlazaría al artículo del periódico en sí y formaría parte para recuperar del plan para recuperar la credibilidad de los usuarios y también de los medios al final no facebook está negociando contratos de hasta tres años con abc news dow jones washington post y bloomberg y posiblemente nos dé alguna alguna sorpresa dentro de muy poco en medios aquí en españa y en otros países latinoamericanos esta noticia se está ahora mismo trabajando y podría ser que esa sección de noticias en el cual forman parte de los medios periodísticos tradicionales que están moribundos podría estar implantada en el perfil en el muro de facebook allá por otoño del 2019 no se sabe si va a ser una estrategia global insisto o va a implicar a los medios de otros países que no sean eeuu más temas relacionados con facebook es que acaba de añadir un botón para compartir contenido en whatsapp whatsapp se va a integrar cada vez más en facebook ya de hecho se puede hacer campañas en facebook a través de la plataforma según gustos detectados en whatsapp y ya sabéis que el 2020 whatsapp ahora podemos hacer publicidad de un whatsapp en las stories y en otro tipo de sitios que nos permita la red de mensajería del grupo de mark zuckerberg estos pasos que está dando los usuarios de android ya pueden usar ese nuevo botón y pueden compartir contenido de facebook en whatsapp si en tu país todavía no en breve podrás hacerlo y si tienes iphone también en breve podrás hacerlo eso sin duda es evidente es en una evidencia de que facebook se está moviendo y que no se le tiene que dar por muerto más noticias en estas tendencias de última hora en este caso esta noticia de 13 bits google va a permitir reproducir podcasts desde el buscador lo cual no deja de ser una excelente noticia ya sabéis que google tiene su propia herramienta de podcasting yo en mi podcast mayor que apuntas podcast punto es la podéis encontrar en todas las plataformas spotify itunes hay que radio y desde donde además escuchas este vídeo cast que también lo pongo el audio también está colgado de la plataforma de google podcasting que de momento no tiene tanto éxito pero darle un poquito de tiempo máxime cuando esta noticia la tenemos ahora mismo en pantalla nos va a dar la sorpresa que esta función que todavía solamente está disponible eeuu ya lo aventuró para el mercado hispano es llegar aquí porque cuando allí se constipan luego aquí cogemos la pulmonía llegaremos a posicionar los podcastings el podcast el trabajo que hagas en podcast en el buscador de google o sea que a partir de ahora los usuarios podréis de crear un tema determinado acompañado de la palabra podcast y el buscador de google os va a poner en un audio relacionado con este tema bendito tema puesto que yo muchos años creo que tres que no son tantos tampoco con un podcasting del sitio donde vivo que sea mayor podcast hablando de marketing a ver si también eso me ayuda a posicionar mi producto es una buena noticia si hay más noticias por supuesto no quiero empachar te mucho esto de momento son las tendencias y espero que esto te haya servido hoy es verano hace calor tenemos una serie importante en la isla de mallorca espero que no te afecte mucho la calor a las neuronas y los que seguimos trabajando por lo que hay que estar on seguimos ahí me permito recordarte que este verano he puesto en marcha tres cursos uno de marketing digital para para alquiler vacacional que puedes encontrar en foro vacacional puntocom otro de linkedin un tutorial de linkedin donde el repaso además personalmente el perfil de linkedin profesional que es linkedin tutorial punto es y plan de enfoque que lo estoy digitalizando que es realizar tu hoja de ruta con tu plan de marketing orientado a ventas de una manera fácil paso a paso y por supuesto aunque sea fácil sin dejar de ser persistente y con un plan muy sencillo en el cual empieza desde la base y acaba conociendo los canales para conseguir leads y ventas que de eso se trata sin más y después de este tta pulsa aquí arriba si quieres más información de estos cursos de los dos y sigue conectado dale al like dale a una recomendación opina o habla comenta me pregunta por supuesto haz un follow en el canal que estés viendo o escuchando este vídeo cast sobre tendencias hasta aquí puedo leer el mar me espera con un faro que va a ser el faro del plan de enfoque nos vemos en el próximo capítulo si nos miramos o si nos oímos feliz verano a todas y a todos el verano si no lo tienes dale caña a mí me encanta trabajar en verano porque en septiembre cuando muchos vuelven te voy a decir por ahora nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chao adiós jolce 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 Gracias.